Miren, un caballo blanco y el que iba sentado sobre él tenía un arco, fue dada una corona y salió del cielo y para completar su victoria. Soy la guerra vestida de paz, la oscuridad vestida de luz. Mi nombre es el verbo de Dios, soy aquel diablo que hablan de la cruz, caballo blanco, soy jinete fiel y verdadero. A mis dilemas, dilemas, mi sello, ejércitos me acompañan del cielo, pero rijo naciones con ojos de fuego. Rey de reyes, señor de señores, rijo naciones con vara de hierro. Os dije comer carne, pecadores, de capitanes, esclavos y aquellos, la bestia vestida de ángel y así me creyeron. Soy la tiniebla en nombre de la luz, os dije pelear por la paz y les vendí la guerra, hicieron de ella religión y les vendí la cruz. Estos son los números, se registraron 42.437 nuevos contagios. La variante óptica aún sigue esparciéndose en Estados Unidos. Se levantará este gran gobernante mundial llamado el Cuerno Pequeño o el Anticristo. Y este gobernante mundial vendrá al rescate de Israel y hará un tratado para proteger. La vacunación no se para. Según Sanidad, el 65% de los mayores de 70 ya ha recibido el refuerzo. Salió otro, un caballo de color de fuego. Y al que ir asentado sobre él, se le consiguió quitar de la tierra la paz. Para que se pegó ya en algunos otros. Y le fue dada una gran espada. Vayan, levanten armas. Y si se fijan en la mira, será como ver a través de mis ojos. Mi ofrenda serán sus cuerpos, a mí no me sirven sus almas. Yo llevo siglos galopando, perfilando el horizonte con mi estela de sangre. En el caos mi regocijo, en la contienda está mi gloria. Yo soy el que cuenta la historia. Bajo un manto de zozobra, el filo del acero y su mejor aliado al fuego van a perpetuar mi obra. La batalla es mi ritual y si me honras con coraje yo te haré inmortal. Como Aquiles en Troya o como a David en Israel. Una tormenta en el desierto es el paso de mi corcel. I'm here to give him hell. Yo comando en todo bando y solo a la victoria le soy fiel. Al anochecer en Estados Unidos, de madrugada en Siria, el Pentágono lanza el primer ataque militar de la administración Biden. Al menos 20 palestinos muertos en Gaza, entre ellos 9 niños. Estados Unidos envía 450 militares a Irak. Hoy Rusia lanzó una operación masiva militar contra posiciones del Estado Islámico. Vi y miren, un caballo negro. Y el que iba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Y oí una voz como si fuera en medio de las cuatro criaturas vivientes de sí. Un litro de trigo por un denaro. Traigo la familia a tu familia. Voy a temblar tu pulso cuando leas cada línea. Condeno a quien toco desnutridos. Miran como entre cabáveres galopo me nombran miles de bocas. Ejercitos y tropas veo entre nubes de moscas. Mi presencia causa sin pausa la violencia. Soy quien derroca a los reyes y nobles de cada época. Despotas me invocan. El tiempo se agota, se alborotan los que quedan. Oscuro es el destino como el equinón que vino. Este jinete a traer ciega. La ambición me eleva. Soy parte del acuerdo. Me apresuro muerto. Destructuro al pueblo. Ayuno eterno. Bien me conocen los pobres. Que no te asombre que el más grande hombre caiga ante mi nombre. Antes que logre verlo soy el silencio que aterra. Plaga que abarca cada área de esta tierra. No hay esperanza. Coloco la carne y las almas en mi balanza. Disminuyo orgullo si destruyo la confianza. Yo soy el conflicto entre el instinto y la razón. Soy la herencia de la guerra y ancestro de la matanza. Más de 30 niños han muerto de hambre y sed en la frontera entre Colombia y Venezuela. Cerca de 260.000 somalíes murieron de hambre entre octubre de 2010 y abril de 2002. La ONU ha declarado el estado de hambruna en dos regiones del sur de Somalia. La crisis humanitaria de nuevas y épicas proporciones está descendo de parte del mundo que la mayoría de nosotros nunca hemos visto. Muchos intentan llegar a los campos de refugiados de sus países vecinos. Y el gobernador asegura que la situación podría empeorar si no toman urgentes medidas. Miren, un caballo pálido y el que iba sentado sobre él tenía un nombre muerto y el Hades venía siguiéndolo de cerca. Irá a caer el atalaya cuando el cuarto se dio se abra. Vine a traerle sangre, fuego, espada. Vine a la tierra a llenarlos de sosiego porque es la misma sangre la que me llena el ego. Yo no lo niego, con el Hades tengo un trato. Llevarlos al inframundo y hacerlos mis esclavos. No se confunda si mi caballo es pálido porque todo a su paso siempre va a ser muy trágico. Madres llorando, música pa' mis oídos es que adoro esos lamentos porque me llevé a sus hijos. Yo voy sin rumbo, a ningún lado me dirijo porque pa' donde vaya la plaga llega conmigo. Con mi presencia abunda el olor a muerte, el sello se reveló y me soltaron el grillete. No valen pago ni con oro ni billetes, aquí el pago más grande es llevármelos a ustedes. Seguimos ahora con más noticias en breve. 480 mil muertos, entre ellos 244 mil civiles. La Secretaría de Salud reportó 648 muertes más por COVID-19. El número de muertes en ese país norafricano por la injerencia de Occidente y de la delegación del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sigue en ascenso. La Secretaría de Salud reportó 648 muertes más por COVID-19.